Iniciamos con noticias principales presentado por abogados con experiencia. Accidentes no hay problema. Llama al 702-999-0000. 700 alumnos inician clases en un nuevo campus de preparatoria de carrera técnica en Norlas Vegas, conocida como NECTA. Esta nueva institución pertenece al distrito escolar y se enfoca en estudios tecnológicos de energía y servicios sociales. Es una de las más grandes del estado. Una oportunidad para las familias de nosotros, los niños aquí en Norlas Vegas. Lo que yo quisiera es que ya tenemos en casa la mayoría de los estudiantes son de Norlas Vegas, que vengan muchos aquí a estudiar con nosotros. Para ingresar a esta preparatoria los alumnos deben llenar una solicitud y la segunda ronda de aplicaciones lo abren hoy mismo. Justamente el distrito escolar busca abordar las ausencias crónicas con una nueva campaña llamada Todos los días importa y tiene como objetivo reducir el ausentismo crónico. El CCSD tuvo una tasa de ausentismo crónico del 36% el año escolar pasado. El distrito define el ausentismo crónico como faltar 10% o más de los días escolares por cualquier motivo justificado o injustificado. Las altas facturas del gas también están afectando a los residentes de Nevada. Southwest Gas está dispuesto a reducir ciertas tarifas. La compañía dijo que reducir a sus tarifas trimestrales aproximadamente de 3 a 3,5% que sería efectivo el 1 de octubre. Sería la primera vez que la compañía baja sus tarifas en un año después de cuatro aumentos consecutivos. Tres miembros de una pandilla han sido sentenciados por conspiración de tráfico de drogas para distribuir píldoras falsificadas que contienen fentanilo y otros delitos relacionados con drogas y armas. Según documentos judiciales, Giovanni Barbosa, de 21 años, Jordan Villalobos, de 24, y Francisco Ramírez Sorto, también de 21, conspiraron para distribuir 400 gramos o más de fentanilo. A partir de hoy inicia el cierre durante la noche de la Interestatal 15 entre Flamingo y Russell Road. Esto para colocar las vigas del puente de Tropicana Avenue y también para colocar 10 nuevos letreros electrónicos. Los cierres serán desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta el 10 de septiembre.